Hola muy buena a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo con ganas de matar boi en Rage 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que destruir un líder de convoy. Los convoyes aparecen de forma aleatoria por el mapa, pero si desbloqueamos el proyecto localizador de convoyes sabremos dónde están en cada momento. Para destruir al líder del convoy simplemente tendremos que atacarle en los puntos débiles cuando estén al descubierto. Va a hacer falta algo muy especial para atravesar esos escudos de energía. No hace falta algo muy especial para atravesar esos escudos de energía. No hace falta algo muy especial para atravesar ese invisible. strap Arma reglamentada. Cock stage Towards 하고 Todo 있어요 ¡Arma recalicada! ¡Fuego enemigo! ¡Como un momento detallados! ¡Vuelo mirando constante! ¡Nooo! ¡Nadie! ¡O daño sufrido! ¡Se han abierto de piernas! ¡Para ahora! ¡Integridad al 50%! ¡No hay obras de masiva! ¡Aunque ganes esta batalla! ¡Destino al perder la guerra! ¡Pedemos integridad del caso! ¡Eliminada es Vestoria! ¡Ha embarcado! ¡Necesitamos cobertura! ¡Cantamos bien! ¡No hay obras de masiva! ¡No hay obras de masiva! ¡No hay obras de masiva! ¡Cantamos bien! ¡Daño sufrido! ¡Adiós las webas! ¡Belicog o un baja! ¡Belicog o un agotado! ¡Esta atado! ¡Integridad a 30 por ciento! ¡Estamos sufriendo daño! ¡Poneos a cubierto! ¡Recibimos impactos! ¡Pero seguimos operativos! ¡Peteemos integridad del caso! ¡Eliminad a Efe Skodia! ¡Daño sufrido! ¡Marióbras evasivas! ¡Recibimos impactos! ¡Pero seguimos operativos! ¡Suscríbimos al canal!